MESA DE OPINIÓN Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Necesita el país la paz completa. Necesita el país que los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional lleguen a buen puerto, se haga otro acuerdo final con ellos. Para tocar ese tema, mi invitado esta noche es Jaime Bernal Cuellar, ex procurador general de la Nación. Bienvenido a mi programa. Muy amable por esta gentil invitación. ¿Cómo le va? Bien, señor, observando todos los acontecimientos diarios de Colombia. Muy bien. Usted es un buen observador de la vida de este país. Ya que empecé por ahí, ¿sigue en el externado? Sí, cómo no. Por fortuna es mi casa. Es el... Llevo completo este año, 50 años de clase, y me han mantenido allí, dirigiendo el Departamento de Derecho Penal y Criminología. ¿Con cuántas rectorías? Estuve a partir del doctor Fernando Inestrosa, que fue una rectoría muy prolongada, para bien de la universidad, y ahora con el doctor Juan Carlos Senado. Y yo creo que es difícil reemplazar al doctor Fernando Inestrosa, pero creo que lo ha hecho muy bien, conservando la estructura de la universidad y el prestigio de la universidad. Estoy totalmente de acuerdo con la gestión de Juan Carlos Senado. Bueno, y qué bien por su gestión, porque entre todas las labores que podemos realizar los seres humanos, hay una que es vital, la de enseñarla, de educarla, de formar colombianos, y Jaime Bernal, entre sus tantas actividades importantes, esa ha sido y es una. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional me parece que podría tener dos inconvenientes de los más complicados. Uno, que siempre ellos pidieron mucho y siempre el Estado ofreció poco. Y segundo, que en este caso está ataravesado por un proceso electoral. ¿Su opinión? Sí, esas son circunstancias que me llevan a hacer una primera afirmación. Hoy este proceso tiene que analizarse dentro del momento histórico y la realidad del país. De una parte, nadie ha ganado esta guerra. Hemos perdido todos. Así es. Y el único resultado es pobreza, violación de derechos básicos, muertes, etc. En segundo lugar, ya existen unas circunstancias diferentes a cuando se intentaron otros diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué circunstancia? Una circunstancia de un proceso que está en marcha con la Farc. Y eso no quiero significar que sea idéntico, porque aún el Ejército de Liberación considera que es totalmente diferente. Yo no lo creo. Porque el punto que discute la guerrilla son puntos económicos, sociales, políticos. ¿Qué son similares? Yo diría... Son los mismos problemas. Y son problemas que apuntan a las necesidades de la sociedad. En consecuencia, hay un camino recorrido y un camino que nos tiene que dejar enseñanzas para establecer una metodología y aprovechar unos puntos ya resueltos y una forma como está manejando el Estado este posconflicto. Claro, que el éxito del posconflicto va a incidir en la celeridad que se le dé a este proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Entre más rápidamente cumple el Estado, por supuesto que va a ser más rápida la aceptación que pueda tener. Yo pensaría que sí, porque hay una expectativa en la misma guerrilla de la Farc, que se están desmovilizando, empieza la entrega de armas, que va a ser, digamos, una guía, un ejemplo de cumplimiento o no para el otro grupo guerrillero. Y hay unos puntos que pueden ellos estar o no de acuerdo. Por ejemplo, participación en política, que se está concediendo esa posibilidad. Eso también beneficia al Ejército de Liberación Nacional. Puede hacerse retoques, puede hacerse algunas adiciones, pero el núcleo esencial de lo que buscan ellos coincide con lo de la FARC. Eso que ha dicho es muy importante, pero entonces, ¿cómo entender que el Estado no haya tenido para la vinculación de las FARC a las zonas transitorias, veredales de normalización, no haya tenido esos sitios adecuados? ¿Cómo entender eso? Porque de pronto a uno le da cierta pena, por ejemplo, con la comunidad internacional, que después de tanta participación de ellos haya un Estado ineficiente, que no sea capaz de cumplir eso tan pequeñito, cuando tiene que cumplir lo grande que vendrá luego. Yo lo miro con otra óptica, doctor. Sí, señor. Es un punto supremamente complejo pasar de un Estado de guerra a un Estado de paz. Ordinariamente y teóricamente se ve muy fácil desmovilizarse, entregarse, mirar a ver cómo se hace un censo de los guerrilleros y demás. Pero si se va a la práctica, tiene que primero mirarse que la sociedad acepte y está aceptando esa desmovilización. Segundo, las condiciones de esas personas, la protección de esas personas, la individualidad de esas personas, porque ya se puede presentar un interrogante en la ley de amnistía. Hay que empezar por individualizarlas, porque hay mucha gente que nadie sabía que era guerrillera. En consecuencia, hay que constatar que estaba en la guerrilla. Entonces, esto tiene unas dificultades no fáciles de superar. Yo pienso que sí ha habido un esfuerzo, pero seguramente ha habido deficiencia en lo que se ha prometido. El gobierno tiene necesariamente que mejorar todas estas situaciones para darle credibilidad al proceso de paz. Pero el gran problema también es que se está rodeando el país de unas circunstancias complicadas, bandas criminales, gente que no quiso desmovilizarse. En consecuencia, eso da una imagen de que la seguridad del país no está en el punto que queremos los colombianos, que la desmovilización no ayudó lo suficiente para eliminar esa violencia del país. Pero es por las otras circunstancias de una delincuencia común y de guerrilla que no quiso entrar al proceso de desmovilización o que se pasó al Ejército de Liberación Nacional. Entonces, son puntos complejos para llegar a una situación de estricto cumplimiento de lo que se partió. Usted es experto en muchos temas, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la justicia. Un abogado de mucho renombre, muy prestigioso. ¿Qué le agregaría o qué le quitaría si eso fuera posible a la jurisdicción especial para la paz en torno de lo que debe ser un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional? Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el ex procurador Jaime Bernal Cuellar analizando un tanto lo que puede y lo que debe pasar con el Ejército de Liberación Nacional y le había dejado planteado antes de la pausa algo en lo cual él es experto y es muy importante, la jurisdicción especial para la paz. ¿Cómo que no sería posible variar eso que se acordó con las FARC? A ver, yo no llegaría a hacer afirmaciones de quitarle o ponerle, por una razón. Sí, señor. El proceso en el Ejército de Liberación tiene una metodología diferente, que es la posible participación de la sociedad. Yo no lo digo de manera masiva, sino la exigencia que hacen de que haya opiniones de los diferentes sectores. Esta paz transicional para un grupo y para otro es indispensable. ¿Por qué razón? Porque un grupo y otro tienen que cumplir estándares internacionales, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Repetición. Pero si usted revisa esta justicia, es una justicia negociada con la FARC, claro. Y es negociada con base en qué? En unos presupuestos establecidos en los acuerdos. En consecuencia veo difícil que los acuerdos que hagan con el Ejército de Liberación Nacional sean idénticos, lo cual implicaría muy seguramente, esto es una aproximación al tema, de algunos ajustes en el trámite, en las penas, en la forma de ejecución de esas penas que se están imponiendo. Allí se lograron construir un sistema de penas diferentes que da respuesta a una justicia. Aquí hay que mirar si los acuerdos que firmen con el Ejército de Liberación Nacional coinciden. No sé qué tanto haya que ajustar o no ajustar. Lo importante es que la justicia transicional es el fundamento de estos procesos. Y esto lo digo por una razón, doctor, porque yo he visto que algunos críticos tratan de identificar la justicia transicional con la justicia ordinaria. Y me parece que es un error, porque esta justicia tiene unas características totalmente diferentes. tiene órganos judiciales, extrajudiciales para buscar la verdad, tiene que ser un procedimiento supremamente fácil para que llegue a un punto final. Y porque es un procedimiento que se parte del cumplimiento de unas condiciones, desmovilización, entrega de armas, devolución de secuestrados, búsqueda de las personas desaparecidas. Eso ya era un contorno diferente a esa justicia. Y no la podemos necesariamente aplicar con base en esas reglas de la justicia ordinaria. Pero está dependiendo porque usted, que es un juicioso en el estudio de esto, ese convenio, pues a nivel constitucional, bloqueo de constitucionalidad y algo más. Dentro del acuerdo, dijeron que el acuerdo es el referente necesario para cualquier interpretación en la justicia. Entonces va a depender un poco, cambios o no cambios, de la forma como hagan los acuerdos con el Ejército de Organización Nacional. Muy bien, pero la estructura, la organización de la jurisdicción especial, ¿se me ocurre que tendría que ser la misma? Yo creo que pudiera ser la misma. ¿O podría ser otra? Yo quizás la simplificaría un poco, porque aquí se da a trabajar con diferentes salas, salas de definición de situación, salas de amnistía, etc. Quizás yo la simplificaría. Es que a mí me parece que es una justicia que entra ya con muchísimas cosas ganadas, porque los que se inmovilizaron ya aceptaron que cometieron delitos. En consecuencia, ¿hasta dónde debe ir la investigación y la controversia aprobatoria si ya están diciendo si somos guerrilleros y cometimos delitos? En consecuencia, esto facilita necesariamente el trámite de un proceso. Se supondría que para negociar con el Ejército de Liberación Nacional habría menos exigencia de ellos comparativamente con lo que se le otorgó a las FARC, en razón, por ejemplo, a que son un grupo menos significativo que el de las FARC, o me equivoco en eso. A ver, yo no hablaría de significativo o no significativo, porque parto de algo. Cuando se va a dialogar yo no puedo menospreciar a la contraparte. Aquí yo lo que creo es que tienen que cambiar la metodología. En el proceso con la FARC se establecieron un sinnúmero de condiciones. La pregunta que uno se hace, ¿vale la pena en este proceso seguir haciendo condicionamiento del Ejército de Liberación Nacional o del Gobierno cuando han afirmado que no se van a parar de la mesa? Yo creo que aquí debe hacerse una metodología con argumentos. ¿Qué quiere que se cambie en la sociedad, en la política, en la economía, sin poner condicionamientos, sino un convencimiento con fundamentos, con argumentos serios que permitan llegar a la función que es necesario hacer algunas variantes en el campo, en la explotación de hidrocarburos, etc. Me parece que sobra hoy el condicionamiento, que lo único que sirve el condicionamiento es dilatar. Hay una mesa que debe resolver cuanto antes problemas humanitarios, exigir, más que exigir porque es una condición, simplemente llegar a un punto de volvamos los secuestros, ¿para qué los tenemos? Eso no significa que le haya más fuerza a las argumentaciones. Es que aquí no hay que buscar argumentaciones por vía de la fuerza o condiciones, sino argumentaciones demostrativas de la deficiencia del Estado, de la falta de atención en salud, en educación, etc. y demostrar esto para poder justificar el cambio. ¿Está este proceso con el Ejército de Liberación Nacional, no estará interferido por la elección presidencial? Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Bueno, con el Ejército de Liberación Nacional ha habido varias experiencias, varios diálogos, como usted lo decía comenzando esta vez, tenemos muchos colombianos la esperanza de que se haga el acuerdo con ellos, ha venido la experiencia con las FARC, hay un acuerdo con ellos, dijéramos que todos esos hechos podrían hacer prever que pudiera haber una negociación mucho más corta y que de pronto se alcanzara eventualmente, no sé si soy demasiado optimista, en que antes de la elección presidencial de pronto hubiese algunos acuerdos con ellos. A ver, como le decía inicialmente, doctor, la realidad del país ha cambiado y el Ejército de Liberación debe ser consciente, y ya ha dicho que no se para de la mesa, de hacer una guerra inútil. Y aquí ya hay camino recorrido, y aquí hay que buscar el razonamiento y argumentación para los cambios que hay que hacer muy seguramente en el país. ¿Por qué? Porque es que la violencia de estas guerrillas y el problema de inseguridad no fue generado solamente por la guerrilla, sino también por la omisión del Estado. Si uno se pregunta la violencia de la guerrilla, yo creo que será el 20-25%. El resto es un problema de omisión de cumplimiento de las obligaciones estatales, regiones que fueron totalmente desprotegidas, donde no ha llegado el Estado, etc. Yo no soy tan optimista para creer que en lo que resta para iniciar un proceso electoral pueda llegarse a un acuerdo. Siendo realista, yo no soy político, soy un ciudadano porque respeto a los políticos. Pero esto va a tener una incidencia en el proceso electoral. Más que el proceso con el Ejército de la Nación Nacional y con la desmovilización de la FARC, es con los acontecimientos que han conducido a la desinstitucionalización del país. Cuando no se cree en la justicia, que está la credibilidad en un 3%, en un país con su democracia, cuando no se cree en las instituciones, cuando uno observa las encuestas y dice no hay ningún líder, no hay nadie que tenga una mayoría, salvo un gobierno discutible de petróleo, bastante discutible, esté en la delantera. Cuando ya se anuncia que es necesario hacer coaliciones urgentes para poder ganar, no creo en la primera vuelta, como dice el doctor Humberto de la Calle, yo creo que va a ser un proceso electoral supremamente difícil. Porque la gente está frente a un problema de dos factores que hay que tratar de derrotar, la corrupción pública y privada y la falta de credibilidad en todas las instituciones. La gente no está creyendo en nada. En consecuencia, las campañas políticas tendrán que apuntar a derrotar esos otros factores o al menos proponer cómo se derrota la corrupción. No el anuncio vamos a derrotarla, eso para mí no es programa político. El decir simplemente en las campañas y poner pancartas, vamos a derrotar a la corrupción, que nos digan cómo la van a derrotar. Ese es el punto de un programa verdaderamente de partido. Y segundo, cómo se va a lograr que la ciudadanía confíe en sus instituciones, incluyendo la justicia, que para mí es la base de la democracia. Mire que al final tenía razón, es una lástima reconocerlo, el presidente Turbay cuando decía que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Es un cáncer que golpea y de qué manera a la sociedad colombiana. Pero yo creo que aquí ya no podemos pensar si es más corrupta la clase política, la corrupción oficial o la privada, para mí son iguales. Yo no veo claro que hoy se discuta cuál gobierno es más corrupto. Yo creo que hay que dar soluciones. Yo no las tengo. Puede uno aproximarse a algunas soluciones. Pero el gran problema es que las campañas deben estar orientadas no simplemente a denunciar, combatir, sino cómo hacerlo y cómo recobrar la confianza en las instituciones. Se nos acabó el tiempo, pero le dejo una. Haciendo que las campañas políticas sean financiadas exclusivamente por el Estado y en cuantías mínimas, porque quien recibe dineros y en grandes cantidades del sector privado y muchas veces mal ha habido, queda comprometido con quien da esos dineros. Totalmente de acuerdo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo le agradezco, procurador, que haya vuelto a mi programa? Amabilidad suya, doctor. Muy gentil por poder expresar algunas mínimas ideas como cualquier ciudadano. Salud para usted y para todos los colombianos.